Las regalías son la contraprestación económica que las empresas explotadoras de recursos no renovables le hacen al país. Hasta el año 2012, estos dineros solo llegaban a las regiones productoras de estos recursos. Las regalías en el país, hasta el acto legislativo de 2011, que modificó todo el régimen, se dirigían fundamentalmente a los territorios productores y a los puertos por donde pasan los recursos que finalmente se exportan, el petróleo, el carbón, el níquel, los minerales, metales preciosos, etc. En el régimen anterior, el 80% de las regalías que solo se dirigían a las regiones productoras de recursos no renovables y a los puertos estaban distribuidas en aproximadamente 10 departamentos, que representaban el 20% de la población. Con la expedición de la Ley 1530 del año 2012, en Colombia cambió el sistema de distribución de regalías. Hoy, estos importantes recursos benefician al 70% de la población. Las regalías están dirigidas a todo el territorio nacional. Por ser una contraprestación por la explotación de un recurso no renovable, lo que define el acto legislativo que modificó el sistema es que todos los colombianos tenemos derecho a beneficiarnos de esas regalías. Gracias a la Ley 1530, a partir del año 2012, las regalías se distribuyen entre los departamentos y municipios, teniendo en cuenta el número de habitantes, sus niveles de pobreza y de las necesidades básicas insatisfechas. Las regalías deben dirigirse a desarrollar proyectos que busquen fundamentalmente reducir la pobreza, y en ese sentido que el país avance en equidad social, y también disminuir las brechas regionales. Con la sanción de la Ley 1530 de 2012, nació el Sistema General de Regalías, que se dinamiza a partir del 2013, aprobando con corte del 15 de agosto de 2015, 8.562 proyectos por 18.6 billones de pesos. La iniciativa, además, busca, por ejemplo, que un departamento deprimido como el Chocó, al recibir las regalías, crezca al nivel de un departamento desarrollado como Cundinamarca.